hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les traigo un vídeo diferente bueno vamos a aprender a coser esta vez no va a ser tejer a dos agujas ni tejer con ganchillo vamos a coser y vamos a coser estos bolsos miren qué bonitos este de aquí necesitan la parte de adentro que es el forro y la parte de afuera que es lo que ustedes van a ver les voy a mostrar paso a paso cómo vamos a hacer estos bolsos ustedes pueden poner un botón para cerrarlo o pueden decorarlo como ustedes quieran y yo les voy a mostrar la forma básica de hacer el bolso de coser el bolso entonces el día de hoy vamos a coser aquí les muestro los materiales que necesitan primero vamos a necesitar por supuesto tela aquí se las muestro bueno para este bolso miren que tiene la parte para cerrar es redonda y no lo tengo cerrado con nada con un botón o nada de eso tengo este que tiene un poco más pequeña la parte para cerrar y además es de tamaño más pequeño en los dos casos estoy utilizando un forro de un color y la parte de afuera de otro color pero como pueden ver puedo decorarlo como yo quiero entonces que necesitan dos tipos de tela cualquiera la que quieran ustedes escogen cuál quieren para la parte de adentro y cuál quieren para la parte de afuera en este caso yo voy a utilizar la de un solo color para el porro y la de flores para la parte de afuera además van a necesitar una hoja una hoja normal que van a doblar por la mitad con esta hoja vamos a hacer el molde para nuestro bolso doblan la hoja por la mitad y la tienen así en dos por la mitad ahora lo que van a hacer es ver el tamaño de su bolso de qué tamaño va a ser su bolso su bolso va a ser más o menos del tamaño de esta hoja doblada por la mitad y ustedes pueden decidir cómo quieren que sean los bordes de su bolso yo en este caso quiero que el borde sea un poco redondeado entonces voy a dibujar el borde redondeado y un poco más angosto en la parte superior miren de esta forma una vez hemos doblado la hoja en 4 vamos a cortar la esquina que no queremos de modo que el bolso nos quede de esta forma miren así va a quedar el bolso más o menos de este tamaño y con esta forma entonces ahora lo que vamos a hacer es doblarlo de nuevo y vamos a hacer un cuadradito de 3 x 3 centímetros tomamos una regla y marcamos 3 centímetros del borde hacia adentro y hacia arriba también 3 centímetros dibujamos un cuadradito y luego lo cortamos ya está ahora vamos a cortarlo fijándonos siempre muy bien que el papel esté doblado perfecto que siempre estén los dos lados uno sobre el otro exactamente abrimos y este es el molde que vamos a utilizar para cortar nuestra tela entonces como les dije antes para su bolsa necesitan dos telas una para el forro y una que se vea en la parte de afuera en este caso voy a utilizar la de un solo color azul oscura para el forro y la de flores para la parte de afuera entonces voy a empezar con el forro desdoblo la tela y lo que voy a hacer es pegar bien el molde usando agujas a mi tela de modo que pueda cortarla fíjense muy bien que no les vayan a quedar arrugas en la tela que les quede todo recto y bien pegadito voy a utilizar varias agujas para sostener el molde de esta manera listo una vez no tengo así voy a cortar pero voy a cortar un poco más grande voy a dibujar una línea más o menos unos dos o tres centímetros por fuera del molde y por ahí es por donde voy a cortar miren lo que estoy haciendo estoy dibujando con una tiza para dibujar sobre la tela y por ahí voy a cortar ahora tengo que decidir cómo quiero la parte para cerrar esta parte de aquí si ven en este caso es redondeada y yo creo que voy a hacer lo mismo para este bolso voy a utilizarla de esta forma esa va a ir en la parte superior entonces aquí arriba voy a dibujar más o menos esa forma que quiero para la parte que va a cerrar mi bolso listo ahora sí voy a cortar esta parte debe ser más o menos del mismo tamaño de la parte que tengo aquí hasta el huequito hasta donde están los huequitos que cortamos de modo que cierre bien ahora sí empecemos a cortar bueno listo ya lo tengo listo si ven que quedó un bordecito por fuera ahora lo que voy a hacer es marcar la mitad aquí en la mitad voy a hacer una marca de los dos lados ahora no necesito más mi molde y voy a cortar un triangulito muy pequeño es un triángulo muy muy pequeño simplemente corto un triángulo pequeño en cada uno de los lados ya está ahora sí está listo mi forro así va a quedar mi bolso esta es la forma que va a tener más o menos mi bolso ahora voy a hacer lo mismo con la parte de afuera con la tela para la parte de afuera desdoblamos la tela y para que los dos pedacitos nos queden o más bien para que las dos partes nos queden del mismo tamaño vamos a utilizar la parte que ya cortamos es decir el forro lo pegamos a uno de los bordes de nuestra tela y vamos a asegurarlo de nuevo con agujas fíjense bien que no les vayan a quedar arrugas o pedacitos de la tela doblados en la parte de abajo debe quedar completamente recta la tela en la parte de abajo vamos a pegarlo muy bien ahora vamos a cortarlo cortamos por todo el borde bien pegadito bueno ahora sí después de haber cortado cortamos también el triángulo exactamente igual a los dos lados y luego podemos despegar los dos pedacitos de tela ya tenemos entonces toda la base para nuestro bolso aquí está el forro y la parte de afuera ahora vamos a poner la parte de la tela que va a quedar hacia afuera la vamos a poner hacia adentro en los dos casos miren que afuera en este momento yo estoy viendo la parte fea de la tela la parte que quiero que quede por detrás eso es lo que voy a hacer en el centro está la parte que quiero que quede afuera voy a hacer una costura por este lado entonces necesito sostenerlo con agujas voy a hacer una costura un poco lejos del borde para que me quede de esta forma y voy a dejar un huequito en el centro bueno ya tengo la costura miren que es una costura cerca del borde pero no completamente en el borde y además tiene un huequito en el centro ese huequito es para darle la vuelta al bolso porque voy a hacer todas las costuras por la parte interior y luego le voy a dar la vuelta para que no se vean las costuras miren este es el huequito en el centro eso es lo primero que vamos a hacer lo más importante ahora vamos a continuar entonces aquí miren que el bolso va a quedar de esta manera ahora vamos a coser vamos a coser cada uno de los dos lados es decir separado la parte de afuera y la parte del del forro doblamos y miren entonces doblamos como para formar el bolso y marcamos de nuevo tres centímetros tres centímetros de alto y lo vamos a marcar con una aguja en este caso no vamos a cortar simplemente vamos a marcar vamos a hacer la costura toda esta costura hasta aquí hasta donde termina y listo dejamos sin coser el cuadradito de tres centímetros que habíamos marcado de este lado vamos a hacer lo mismo desde aquí vamos a coser hasta donde empiezan los tres centímetros que marcamos ya está en este momento ya tengo la costura lista y ya el bolso está prácticamente listo voy a hacer lo mismo del otro lado doblo para formar el bolso marco tres centímetros ya está del otro lado también los marcó con una aguja voy a tejer voy a hacer la costura hasta aquí esta costura bueno aquí tenemos el bolso listo prácticamente y y miren que están marcados los cuadrados de tres por tres aquí están este de aquí y del otro lado lo mismo tengo un cuadrado de tres por tres en ese lugar no hay costura aquí están el cuadrado de tres por tres voy a cortarlo del otro lado hago lo mismo y con la parte de afuera hago lo mismo ya tengo prácticamente listo mi bolso ahora las esquinas las voy a coser de esta manera abiertas miren que pongo una tela sobre la otra simplemente abriendo la costura por el cuadrado que cortamos perdón abriendo la tela por el cuadrado que cortamos ponemos los dos lados uno sobre el otro y por ahí vamos a coser entonces simplemente eliminamos una de las esquinas o eliminamos las cuatro esquinas y cosemos directamente aquí está la parte superior del bolso la parte que cierra mirenla es esta parte de aquí esa parte vamos a coserla una sobre la otra miren debo pegarla una a la otra entonces voy a hacer una nueva costura de modo que me queden pegadas el forro y la parte de afuera bueno ya tengo las costuras listas ahora voy a darle la vuelta al bolso miren que se acuerdan del huequito que habíamos dejado ya esta parte está cosida no hay opción de pasar por ahí pero por este lado hay todavía el huequito y por ese huequito vamos a darle la vuelta al bolso recuerden tener mucho cuidado para que no se vaya a romper la costura ni tampoco se vaya a rasgar la tela bueno una vez le ha dado la vuelta al bolso voy a fijarme bien de darle la vuelta exactamente a todas las esquinas tal vez pueden utilizar una aguja para ayudarse un poco miren que las esquinas estaban por dentro y necesitamos que todo quede muy bien hacia afuera bueno ya está prácticamente listo ahora ya saben ustedes lo que vamos a hacer bien vamos a llevar el forro hacia la parte de adentro de la otra tela entonces simplemente lo pasamos hacia adentro fijándonos bien que las esquinas estén perfectamente rectas y bueno este ya es nuestro bolso terminado nos queda con esta forma en este caso nos quedó un poco puntuda o más bien si con una punta bastante puntuda aquí la parte que cierra podrían ustedes modificarla un poco pueden cambiarla pueden hacerla de la forma que quieran en general lo que ustedes dibujan nunca les queda como lo dibujan aquí todavía está el huequito entonces ustedes todavía pueden cambiar la forma de su bolso pero a mí me gusta de esa manera entonces lo que voy a hacer es coser y cerrar el huequito así va a quedar mi bolso a mí me parece que está muy bonito no quiero cambiarlo voy a dejarlo de esta forma si no lo voy a cambiar nada uno podría hacer esto mucho mejor o simplemente cambiarlo en este momento porque no le pareció bonito no le gustó le parece muy grande pero a mí me parece que está bien entonces lo que voy a hacer es coser este hueco aquí hacer una costura de modo que ya no pueda cambiar la forma de mi bolso para eso para eso pueden utilizar un hilo de color azul o de color blanco yo en este caso voy a utilizar un hilo de color transparente más bien sin color como no tiene color el hilo les va a quedar un poco difícil ver lo que estoy cosiendo pero de todas maneras simplemente voy a hacer una costura simplemente quiero cerrar ese huequito aquí voy la idea es que yo siempre paso desde el centro hacia adentro de modo que el nudo quede en la mitad que no quede en ninguno de los dos lados sino en la mitad ya está ahora sí voy a empezar a pasar de lado a lado y hacer la costura para cerrar el espacio listo una vez he terminado simplemente voy a hacer un nudo pasando por aquí hacemos un nudo y voy a repetirlo listo ahora cortamos y nuestro bolso está terminado miren que bonito se ve ustedes podrían guardar cosméticos o lápices o materiales para tejido miren aquí tengo mis materiales para tejido y ustedes también pueden decidir si quieren decorarla de alguna manera por ejemplo con esta decoración que tengo aquí estas flores o también si ustedes quieren agregar un botón para cerrarlo o una banda elástica para cerrarla tal vez un velcro o simplemente dejarlo así aquí les estoy mostrando las diferentes formas de bolsos que he hecho unos más pequeños unos más grandes unos con la parte que cierra un poco más redonda otra un poco más puntuda y bueno así ustedes pueden ir modificando la forma que hacen y por ejemplo podrían ponerle algo de decoración como esto o también un botón para cerrar a ver vamos a ver qué tengo por aquí por ejemplo podrían poner un botón y una cuerda de modo que cierre de esta manera de modo que cierre de esta manera o también pueden decorarlo con un botón aquí en la parte de afuera como este o como este la decoración ya depende de ustedes al igual que las telas que utilicen ustedes pueden modificar todo pero la base será siempre la misma ya saben ustedes cómo coser un bolso ustedes mismos ustedes mismos como quieran pueden modificar la forma pueden modificar la tela y vean este es el resultado bueno espero que les haya gustado el vídeo y la idea si les gustó pueden darle me gusta además si tienen ganas de suscribirse a nuestro canal recuerden que es completamente gratis y no olviden activar la campanita para no perderse otros vídeos déjenme sus comentarios como les pareció escríbanme abajo nos vemos nos vemos y 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